Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este corte informativo. La Unión Jaliciense de Agrupaciones de Ingenieros tuvo un pronunciamiento este día a favor de que el agua del Río Verde quede almacenado en la presa de Zapotillo, se quede en Jalisco, advirtió el dirigente de esta asociación, Sergio Carmona Rubalcaba. Esta agrupación atiende a 30 colegios de diversas ramas y pide que se le tome en cuenta como órgano consultor en temas como ingeniería hidráulica y obras públicas. Inicia en la Ciudad de México la cuarta edición del Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina y el Caribe con la intención de fortalecer los procesos de democracia a través de los trabajos de comunicación e información entre gobierno y población civil. Durante la inauguración del encuentro en el que participaron los directivos de medios de comunicación públicos, además de legisladores, la senadora Blanca Alcalá aprovechó para hablar de la importancia de hacer frente a la Agenda 2030 donde hay retos como migración y cambios climáticos y son temas prioritarios. El secretario general de gobierno Roberto López Lara acusó a las empresas Solidaridad y Edificador Agilo de quererse apoderar de Colomos 3 con trampas legales. El funcionario estatal indicó que las 5.7 hectáreas en disputa continuarán bajo el resguardo del gobierno del Estado a pesar de que los representantes legales de los particulares amenazaron con ir a los tribunales para demostrar que fueron víctimas de despojo. Por su atención, muchísimas gracias. En una hora, más noticias. Ruta 44. A continuación.